Última y nos vamos, aquí está la música, la música de siempre, la nueva, nueva, nueva aventura ¿Qué pasa, Señor? Pues siento que la vida se me acaba y es la verdad que no sabes Y dudas y no sabes duda ¿Qué pasa, Señor? Pues siento que la vida se me acaba y es la verdad que no sabes Cuéntame la historia que mandamos, en la calle tarde llena de corazón Mira lo que estás, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón Me deja en paz, si me parece que ya nadie me hace, no me va a continuar Me deja en paz, si me parece que ya nadie me hace, no me va a continuar No hay duda Y sigue el cuero Y sigue el cuero Y sigue las nuevas aventuras, ¿qué pasa, Señor? Pues siento que la vida se me acaba y es la verdad Y no sabes duda Que duda se me vuelve a continuar ¿Qué pasa, Señor? Porque pienso que la vida se me acaba y es la verdad que no sabes Cuéntame la historia que mandamos, en la calle en la calle, en la calle, a la de corazón Y si, el cuero Mi corazón ya se me va a volver, en la respiración. Es la tarea de la vida, ni tus MAS Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!